Olvídalo, yo ya tuve suficiente. Ed, no te comportes como Eddie. ¡Ay, déjame en paz! ¡Oye, pero no me mires con estos ojos! ¿Pero qué le pasó? Mamá tenía razón. Lanza un hueso a un hombre y arruinará tu alfombra. Bienvenidas a casa, delicadas y bien ponderadas damas. Ya lavé mis calcetines y les quité los piojos. ¡Huelenlos!